¡Venga, venga! No lo viste, no lo s ветras Por eso paz se te canta esta lumia Para que sepa lo mucho que te quiero Cambiance, perdón, dorme cara pa' querer Porque aquí vive la joven que yo quiero Cambiance, perdón, victuana, pa' querer Porque aquí vive la joven que yo quiero Baila, 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 baila porque la ley no tengo place en ese mundo dewasa Baila, 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 baila dada Donde te encuentro yo siempre te recuerdo Donde te encuentro yo siempre te recuerdo Donde me encuentro yo siempre te recuerdo Y de mí para que lo mejor pueda olvidar Porque eres tú a la mujer que yo quiero Si es por tu lado, a mi hijo quiere estar Porque eres tú a la mujer que yo quiero Si es por tu lado, a mi hijo quiere estar ¡Qué riguro! ¡Ay, cabello! 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 Busco una porqué perdí Y desde mi yo fuimos todos Busco una porqué perdí Y desde mi yo fuimos todos La busco porque la dié Y no he oído olvidarla La busco porque la quiero Y no he oído olvidarla La busco, la busco mucho Y no la encuentro, Dios mío La busco, la busco mucho Y no la encuentro, Dios mío Le pido a mi Dios del cielo Que me ayude a encontrarla Le pido a mi Dios del cielo Que me ayude a encontrarla En el día que yo la encuentre La fiesta le voy a hacer En el día que yo la encuentre La fiesta le voy a hacer Y nosotros tocaremos Y el apache 16 Y nosotros tocaremos Y el apache 16 ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué goña! ¡Ay, Daniel! ¡Qué famoso! ¡Oh! ¡Qué goña! ¡Oh! ¡Qué goña! ¡Qué goña! ¡Qué goña! ¡Apalo bonito! ¡Qué goina! ¡Que se vea! ¡Está por la fiesta! ¡Vea! 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 ¡Baila, baila! ¡Baila, cumple! ¿Cómo tú serás? Así lo has querido. ¿Cómo tú serás? Así lo has querido. Tú lo sabes bien, lo que has preferido. Tú lo sabes bien, lo que has preferido. Tú lo sabes lo que has perdido, y no tengas que ir a llamar. Entonces la gente ya no te querrá, mirar es una mala, nadie te ha de amar. Entonces la gente ya no te querrá, mirar es una mala, nadie te ha de amar. ¡Baila, baila, salvos son! Ya te has dado cuenta de lo que tú has hecho, ya te has dado cuenta de lo que tú has hecho. La misma persona dicen que eres precio, cuando tú has perdido, y no tengas que ir a llamar. Entonces la gente ya no te querrá, mirar es una mala, nadie te ha de amar. Entonces la gente ya no te ha de amar. Nadie 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 te ha de amar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.